Bueno, los amantes de la velocidad también han tenido sus caramelos, sus turrones en este 2015, sus juegazos. En esta ocasión, títulos a destacar, como pueden ser Project Cars, un juego de lanzamiento previsto para antes, pero que finalmente fue retrasado y lo hemos tenido en este 2015. Project Cars, un juego que no solamente en PlayStation 4 apareció, también en PC y Xbox One, con un Metacritic de 83 de media, según 37 críticas, Project Cars es un nuevo juego de conducción desde 2015 desarrollado por Slightly Mad Studios y financiado por la comunidad. Esta apuesta por la simulación y por apoyarse en la sugerencia de los usuarios, llega precisamente en 2015 con una numerosa selección de coches y circuitos, una experiencia que apuesta por el realismo y multitud de funciones online. El lanzamiento de este juego tuvo lugar el día 7 de mayo de este año 2015 que dejamos atrás. Los amantes de la conducción no pueden dejar de tener Project Cars entre sus títulos, colocadito en su estantería.